Algo bien, algo bien Mira Esa mamá que güey De seguro que tu fuiste La neta si se están pasando de ver A mi lo voy a hacer yo Y anda gente aquí andamos toda la banda de los pranks Vamos a probar las tortas del tigre Oye ya has ido tu callar con el tigre A probar las tortas La neta no pues a mi pena me van a llevar Ahorita vamos a ir los pranks Pero si las quieres probar Y tu ya te jalaste No yo si las conozco y la neta se las recomiendo A mi compa Dani están bien buenas Y no se va a arrepentir A Charly si le gustan las del tigre Vamos pues Vámonos Ya la pleba aquí venimos a probar Las famosas tortas del tigre La primera vez de mi compa Dani Probando las famosas tortas del tigre Que dice compa Charly Acompañando a mi compa en esta nueva aventura Y a ver si Que cara pone A probar las tortas Con el tigre El Dani va a ser su primera vez El Charly no El Charly ya sabe que van a Este ya ha tenido varias veces Dicen que están bien buenas Pues dije vámonos para allá pues O se vas a ver ahorita Ahorita vamos a huachar así Cierto que están bien buenas Vámonos para acá para que pase la gente Bueno mi tigre Mira traemos estos bastos Miren a comer Te quieren conocer también Ánimo tigre Ánimo tigre Ánimo tigre Ánimo tigre Ánimo tigre Tú sigues 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 tigre ¿Eso no va con tortillas, Dani? No, ¿sí? ¿Qué va a hacer? ¡Dani, mira el tigre! ¿El tigre cómo ya ves? ¿Sacó tortillas? ¡Ánimo tigre, ánimo tigre, ánimo tigre, ánimo tigre, ánimo tigre! ¡Hombre, deja eso, Dani! Estimadamente el Charly me dijo. ¿Le vas a dar un poquito al Charly o qué? A ver... Él me dijo, te lleva las tortillas. Está bien, para que le des un tanto de carne, si le gusta. Está caliente todavía. Mi Charly, ¿con todo Charly? La pata por la mitad, mi Charly. ¿Cómo la ves con este? Está tortado este hombre. Me dijo, me dije con él. Con tomate, ¿cree que con tortillas? Estaba haciendo todo el taco, Dani. ¿Con copias? ¿Original y copiámonos? Charly se ya está haciendo un taco. Ya vea que es lo que está haciendo. No, hombre Charly, ya te perdí la fe. Tigre, si mexicana la tuya. Tigre, ¿tú le quieres con todo? Y si mexicano también. Mexicana, tigre. Está listo. Camiseta para tortas y aunque se le va a tomar al profesor. No, 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 no. Arlanita, este es un martes. Me vale malo. Una broma a mi compa con todo ahí para que Él no se aguita, Dani. No voy a decir nada porque se va a aguitar con nosotros. Guacha, guacha nomás Vamos a sacar No voy a decir nada Ya voy a empezar con eso No voy a aguantar No estoy muy de acuerdo Ya estás que estás haciendo A mí no me metan a bronca Van a ser tú y el Dani Me parece que ya quedó breve ¿Cómo te insiste en estos patas? Las tortas del tigre Algo bien, algo bien las tortitas Echale ganas tigre, echale ganas tigre Echale ganas tigre, echale ganas tigre Echale ganas tigre, rico, rico ¿Te gusta el tigre o no? No sé que te gustará el tigre Vas a decir quiero gol Si no te gusta te encanta va Pero con la cucharita no Pégale una mordida Pégale un mordidor Quienes ahí, que se vea Mi linda 70 ¿Quieres palito? Que belleza Que belleza Que belleza Dios mío Mi linda, provecho Mi reina 70 Muy buena la torta tigre Gracias mi tigre Aquí estamos para servirte Eres elegido Además que no traemos dinero No hay bronca Y es como tú tigre Acá me matas para que me dejes servido Te puedes dejar a Nani Lo que tú dices si hace tigre No sabes hacer nada Pero te lo voy a dejar de todas maneras Vale más que la credo Se va a hacer la machaca tigre Voy a Charly para que te cante ahí Que te entretenga ahí Va a haber acción Va a haber acción Que chale se te canta No, pues dos días panas y una de pierna Qué bueno ustedes retortan Está buena Algo bien, algo bien Algo bien, algo bien Mira Esa mamá De seguro que fuiste Tenía mucha insistencia La de abajo por otro lado Yo no pensé que te fuera a agüitar Para haber sabido No hacemos nada Mira Para hacer esa mamá Yo soy más La neta Si se están pasando De ver También lo voy a hacer yo Deja de grabar Tenemos mi Gracias, también lo que hacemos Tenemos que ir a la